Me gusta que haya crecimiento económico y que haya inversión pública y que haya inversión extranjera y que crezcan las empresas, eso hizo el presidente Álvaro Uribe, la época de mayor crecimiento económico de esta nación. Paloma, es muy sencillo porque es que este es un pueblo bien desmemoriado, si no fuera desmemoriado jamás Gustavo Petro ni Juan Manuel Santos habrían sido presidentes de este país. Nunca, nunca, ni el uno reelegido ni el otro presidente. ¿Y por qué tan importante la pregunta? Porque los ocho años de mayor felicidad, que es como se tiene que medir a una sociedad, fueron los ocho años del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Oiga, qué cosa tan curiosa, qué cosa tan rara la que hizo el presidente Álvaro Uribe, darle seguridad a los colombianos, ¿a quién no le interesa vivir en una patria segura? No conozco el primer colombiano que no le guste la seguridad o que pueda defender la inseguridad como que no sea un bien público. ¿A quién no le gusta que haya crecimiento económico y que haya inversión pública y que haya inversión extranjera y que crezcan las empresas? Eso hizo el presidente Álvaro Uribe, la época de mayor crecimiento económico de esta nación. Pero el gobierno del presidente Uribe tuvo los mayores logros sociales. Uno no sale con el 80% de popularidad después de una reelección si no es porque el pueblo lo quiere. Este es un país, un desarrollado, donde el 80% del pueblo es de estratos 1, 2 y 3. No, pues claro que era por las políticas sociales del presidente Álvaro Uribe y el diálogo social, el diálogo social permanente, cada sábado hablando con los colombianos, arreglándole los problemas, con la camiseta puesta para que todos los colombianos sintieran la presencia del Estado. Pero también reformó el Estado, lo hizo pequeño, eficiente y atacó la corrupción de frente. Y dicen que eso es extrema derecha. Dicen que eso lo quiere todo el mundo. Esos son los valores del sentido común. Pero el tema central. 190.000 hectáreas de coca en el año 1999. La política de seguridad democrática, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, de republicanos y de demócratas, llevó a este país en el año 2013, coletazo todavía de la seguridad democrática, oigan la cifra, a 43.000 hectáreas, producto de los acuerdos de La Habana y de la no fumigación que no le dejaron hacer a ustedes, ministro Diego Molano, la justicia ya cooptada por la izquierda colombiana, esa que no permitió las fumigaciones, nos llevó a 270.000 hectáreas. Y este gobierno comunista y narcotraficante de Petro nos va a llevar a 300.000 en menos de un año y a casi la misma área que tenemos en café, que son 800.000 hectáreas en coca, convirtiéndonos en un narcoestado. O nos movilizamos y nos ponemos la camiseta a todos los colombianos por defender esta patria, o la habremos perdido. Porque si fue tan difícil lograr avances en el gobierno de Iván Duque, dificultades tenemos enormes en un gobierno del comunista Petro, aliado del narcotráfico internacional. Pero Colombia es más grande que estos comunistas. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva el presidente Ángel Uribe! ¡Que vivan los colombianos que quieren vivir libre! ¡Que vivan los colombianos que quieren vivir libre!